tenemos el plantel más valioso de toda la liga 1 y ahora toca demostrarlo en la cancha comenzar gente fue héroe soy yo tu celeste favorito otra vez aquí en el sitio oficial de todos los hinchas el canal que te habla sin medias tintas y para hablar de quién de mejor equipo del perú del equipo del cual todos quieren saber la celeste más hermosa sport en cristal tema de la florida por más que te duela el plantel más valioso capaz económicamente y también futbolísticamente es sport en cristal el plantel que mejor juega el plantel que más reparte chocolate el plantel que ilusiona el equipo más campeón de la era profesional el equipo que digo el equipo la familia que hoy en día es el mejor equipo de todo el perú y esta vez algunos me dirán pasan algo cristal jugando la final hermano tranquilo nosotros competimos internacionalmente nosotros nos cansamos de campeonar porque sacar pica por favor a los dos dos finales seguidas hay que tener un poco de memoria no subirse los humos porque de esa manera te olvidas de historia y capaz en algún debate terminas perdiendo pero bueno sigamos con el tema te dirás también por qué será el plantel más valioso que tiene garrón al niño no tenemos a ignacio da silva sabes quién es ignacio da silva si esa defensa que nadie lo puede pasar ese defensa que todos se morían por tener universitario le han salido a todos no me digas que no amigo no me digas que no ya quisiera tener a un achito después yosimar yotún el mejor de lejos ya quisieran gente con todo respeto alianza lima que cristian cueva haya sido como yosimar yotún en sport ni grisal ya quisiera por favor grimaldo ya quisiera la gente la u la gente alianza la gente alianza que rey no hubiera sido tan importante en la recta final como yo grimaldo la gente la u que grimaldo capaz de subir en la u para hacer más goles pero muchachos son lujos son privilegios son proyectos que solamente el más grande lo puede hacer posible por último me estaba olvidando relato solís el que mereció ser de lejos el mejor arquero del año no me venga que carvalo por favor ya hablamos de ese tema carvalo tiene más goles recibidos que solís a pesar de aquella goleada en cusco solís le recontragana carvalo le recontragana manera nacional e internacional así que por favor hablemos con datos no simplemente con hinchaje y dime tú futbolero a ver te hago la pregunta semi honesto que jugador de cristal te gustaría tener en tu equipo soy yo celeste este es el futbolero y tener los comentarios